Hay cosas en las que a veces no nos detenemos a meditar, o que muy seguramente no les damos una gran importancia. Así que puedo preguntarte, ¿consideras tú que hacer lo que tú quieras es lo mejor que te puede pasar? Y podríamos decir a veces que sí, que lo mejor que nos puede pasar es que yo haga lo que yo quiera y que nadie me diga que no. Pero resulta que aquellas personas que quizás te están diciendo que no es ese el camino, son las personas que realmente te aman. A los que no le interesa tu vida, ni tu futuro, ni lo que puedas hacer con ella, son aquellas personas que te van a impulsar y te van a decir que tú eres adulto y que puedes hacer lo que tú quieras. Pero al final el resultado va a ser un desastre. Pero también me llevó a meditar más allá, en la palabra llamada libertad. Y libertad es no dejar que nada nos domine. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas cosas que nos pueden estar dominando en el día de hoy y no somos conscientes de ellas? ¿Con qué cosas estás luchando o vienes luchando por décadas, por años, por meses? Porque ellas te pueden estar dominando y no te has dado cuenta. Y así pasa con el miedo, con la angustia, que nada de ello te domine. Las circunstancias, sin darnos cuenta, nos pueden estar dominando. El temor al futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué será del día de mañana? Trae incertidumbre. Las emociones, tus pensamientos pueden estar dominándote. Y esto no es bueno. Pero si hay algo que en la etapa que ahora estamos viviendo puede estar dominando nuestra vida, son los celulares, los lugares, las redes sociales, tus amigos y no te has dado cuenta. Que no están llegando de manera positiva. Que lo único que están haciendo es distanciarte de las personas que más te aman. Y me encontraba con la siguiente frase. Los ojos no sirven de nada si la mente no puede ver. Hay cosas que nosotros no estamos viendo. Que no queremos saber que esas cosas nos pueden estar destruyendo el día de mañana. Porque parece que son buenas en este momento, que las disfruto. Pero esto me llevaba más allá. Que finalmente, lo que a veces queremos hacer y que nada nos diga que no, son aquellas cosas que te terminan destruyendo a ti mismo y a las personas que están a tu alrededor. Y con esto me llevaba a la primera de Corintios 6.12. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, es cierto, pero no todo te conviene. Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no puedes dejar que nada te domine. Cuando estas cosas te terminan dominando, ya no eres libre. Ya perdiste la libertad en la que Dios nos ha llamado a vivir. Es más, cuando buscamos hacer lo que nosotros queremos, nada va a saciarnos. Siempre vamos a querer más. Y ese más y ese más nos va a llevar a que aquellas cosas nos terminen dominando y nos quiten la libertad que Dios nos dio. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que seas tú revelando a nuestro corazón. Que podamos ver cuáles son aquellas cosas que nos están dominando y nos están quitando la libertad en la que tú nos has llamado a vivir. Te amamos Dios y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.